La Santa Yuseum Milf Y la magia que la representa Sacrificio No tengo que preocuparme por una grande como ella Mamá, voy a salir un rato Bien, no regreses tan tarde Estaré ahí en un instante Vale Te informaré la agenda del resto del día Ojo En un rato tendré una conferencia De motivación Ryder en el escenario al aire libre En el centro Después de eso Está en la mazmorra, rango B Cerca del distrito, Seon Book Entonces, después de una inspección De la estación base En Wonju Field Nos tendremos que ir a América de inmediato Pero estarás bien En tu estado actual ¿Viste la santa? Te estás viendo Más pálida que antes Estoy bien Solo me siento un poco cansada No, amigo ¿Qué onda con la mil? ¿Está mal? Es porque te has estado esforzando De más en los últimos meses Con una agenda apretada Tú mismo lo sabes Sacrificio Está consumiendo tu fuerza vital Ojo Sería bueno que hubiera al menos una persona más Con un hechizo de curación a nivel de sacrificio Así podríamos tratarla Acordamos no hablar de eso Sun Yai Opa A este ritmo Ella La santa de Corea Dios Podría colapsar pronto ¿Estás aquí? Vamos a movernos Hay muchas personas delante de nosotros ahora mismo Lo sé, así que deja de arrastrarme ¿Ah? Oye, sé honesta Me pediste que fuera contigo Porque estabas preocupada de perderte, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dices? Eso no es verdad Deja de asumir cosas Suéltame la mano ¿Qué pasó? Como una chica que es tan increíble para estudiar y los deportes Siempre causa una conmoción Porque tiene problemas para encontrar su camino Oye, gracias a ella puedes ver el discurso y todo ¿Crees que es fácil ver a tu Seun Uni? Bueno Ella no se equivoca Mientras pueda copiar el sacrificio De Yu Seung Será de gran ayuda para mí en el futuro La verdad ahora puede copiar habilidades Quizás Incluso podría ser capaz de obtener La mayor conexión personal En todo Corea del Sur ¿Ah? Como se esperaba de Yu Seung Discurso inspirador del maestro del gremio Yu Seung Yeung Wa Salva el mundo y a la gente A través de la magia curativa Maestro del gremio Yeung Wa Santa Yu Seung Ella era Una sanadora de primera calificación Quien fue conocido No solo en el país Sino en el mundo entero Durante una época En que trabajaba como asaltante No era común Ella fue la persona que intentó proteger a los ciudadanos Antes de cualquier otro Pero Hola a todos Mi nombre es Yu Seung En dos meses Desde ahora Yu Seung Caerá en una condición crítica Durante la invasión de la mazmorra De Itaewung Ok La causa No fue otra que su Hechizo de curación El sacrificio Solo hay un método Para curar a Yu Seung Yo lo corto Ok Yo digo Yu Seung No voy a decir Leung Porque alta paja Solo hay un método Para curar A Yu Seung Huni Ah Mira ahí Que loca Cállate Todos El mundo está pasando por desastres sin precedentes Yggdrasil Después de la aparición de los monstruos Incontables personas han perdido la vida Por supuesto Con la aparición de los despertados Y los asaltantes hace años La situación fue contenida Pero entre los actuales despertados Solo el 20% Son voluntarios A asaltantes A pesar de que el número de muertes Siempre se amplifica El mundo como siempre Se encuentra en la Encrucijada Entre la vida y la muerte Desde ahora Innumerables Inocentes Perderán la vida Lo que quiero decirles a todos Mientras estoy aquí Es que necesitamos coraje Mía es hermosa A todos los despertados del mundo Necesitamos coraje para cambiar esto Por favor Sea un rider Hagamos del mundo Un lugar mejor Para que el mundo se convierta En un sitio más brillante algún día El gremio Yeongwa Y yo Los ayudaremos a hacerlo en realidad Aplausos 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 Sea un uni Es una buena oradora Como se esperaba Ella tiene razón La gran mayoría De los despertados No quieren convertirse en riders No es fácil luchar contra monstruos En primera línea Incluso yo Justo antes de regresar Quería vender los artículos Y vivir una vida completamente libre ¿Cómo pensé? Sea un uni Tiene una calificación Más que suficiente Para convertirse en mi modelo A seguir No creo que yo Sea un le gustaría Tener tales calificaciones No arruines el momento ¿Está bien? Lo que sea Tengo que ir a algún sitio Así que miré primero ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Creí que habías dicho Que no tenías un desafío De dirección ¿En serio eres lo peor? ¿Que eras un abusador En la escuela también? Es broma Llamé a tu mamá Hace un tiempo Ella estará aquí pronto Solo espero unos segundos Ah, mira Oye, entonces Vayamos juntos En el auto de mi mamá ¿Es realmente algo urgente? Ah, claro Cambié mi carrera a la magia ¿Qué? Ya que es así Más tarde te enseñaré Un poco de magia A partir De lo básico Con teoría No, está bien Pero Oye, entonces ¿Por qué cambiaste de carrera? ¿No te deberías haberme Lo dicho antes? Oye Min Jaehyun ¿Qué corazón tan frío tienes? Me estás dejando Así como si nada Estoy seguro De que los vi por aquí Ah ¿Ah? Lo siento Pero si quieres darle un regalo Como fan Ahora no es un momento He venido a conocer A la maestra del gremio Yuseung Es otro fan Que está loco Por los riders Oye, mira No importa que seas Un gran fan ¿Cómo puedes venir así De repente? Si actúas así La maestra del gremio Yuseung Tomará axi No es por eso ¿Ah? Sé que la maestra del gremio Yuseung Eung Tiene una enfermedad incurable Y ¿Ah? Tengo una cura para ello ¿Ah? Chú ¿Tú ¿Escuchas lo que acabas de decir? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde escuchaste que el maestro del gremio está enfermo? No creo que hay algo bueno En gritarlo tan de afuera Tú Sun Yai Opa Espera un segundo Tú ¿Puedes tomar responsabilidad de tus palabras? Por supuesto Puedo curar tu enfermedad Maestra del gremio Si estuviese mintiendo Sería atrapado en segundos Pero él parece tan confiado al respecto ¿Tiene algo en lo que estar confiado? Opa ¿Cuánto tiempo tenemos Hasta el próximo evento programado? Dos horas Está bien Vamos a un lugar tranquilo Aquí hay muchos ojos viéndonos Siéntate aquí Gracias ¡Para! ¡Para! ¿Qué onda? ¿Qué tal? Entonces Vamos por esto Uno por uno ¿Cómo se enteró de mi enfermedad? Me disculpo Pero no puedo decírselo Si de verdad quieres saberlo Puedo decírselo Pero Una vez que lo haga No te curaré Maestra del gremio ¡Qué chica audaz! Muy bien Bien Entonces sigue ¿Cómo planeas curarme? Voy a ser honesto con usted Planeo copiar tu sacrificio ¿Qué? Ujo Su habilidad Es la habilidad única De la maestra del gremio Nosotros mismos No tenemos forma De copiar esa magia Entonces ¿Cómo planeas hacerlo? Habilidad única Habilidades que se encuentran En un rango más alto Que el pináculo De las habilidades Las habilidades de clasificación S Sucesión hereditaria O un único individuo Solo se puede obtener Por esos dos métodos Claro es como el Geke Genkai de Naruto Mientras que otras habilidades Normales Se pueden memorizar A través de una fórmula Las fórmulas Para habilidades únicas No existen Las habilidades únicas No pueden ser copiadas Por eso Las habilidades únicas Son monopolizadas Por un individuo O una familia O al menos Esas son las convenciones De la sociedad normal Por favor cálmense Si yo no puedo hacerlo Ni siquiera hubiese pensado En venir aquí Opa No será tarde Para decidirlo Después de escucharlo Entonces Lo que estás diciendo es Que me sanarás Con mi propio sacrificio ¿Es correcto? Si Para curar las lesiones Causadas por las penalizaciones De una habilidad Se requiere una habilidad De rango igual o superior Además La habilidad que causó La enfermedad De Yuseung Eung Es una habilidad única No solo no existe Una habilidad De clasificación superior A la única No puedes curarte A ti mismo Con sacrificio Así que Este es el mejor método El principio subyacente De la habilidad De Yuseung Eung Era Como su nombre lo sugiere Un sacrificio Una ofrenda A los dioses Por eso Yuseung Eung Estaba restringida De sanarse a sí misma Ya que habría un defecto En el concepto De sacrificar La fuerza de vida Para curarse a sí mismo Si estás dispuesto A ir tan lejos Entonces Está bien Probémoslo Maestra de gremio Bien Ojo la carta Se puede adquirir Una nueva habilidad Quiere registrar Sacrificio En la tarjeta En blanco Registrar Sacrificio Ha sido registrado En la tarjeta En blanco Todavía no creo Que confíes en mí Así que Primero Debería ganarme Tu confianza ¿No? Has utilizado La habilidad Sacrificio Bien Entonces Comenzamos Las negociaciones Habilidad activada Nombre Sacrificio Rango Habilidad única Crea una ola de sanación Que ayuda a la mayoría De los aliados A recuperar su vitalidad Y estado Si se utiliza En monstruos No muertos Se cambiará El juicio De la habilidad Ataque light Al ser una habilidad Copiada Con el consumo De una carta En blanco No aplica La penalización Así que ¿Qué quieres De nuestro gremio? El solo hecho De que pudiera Curar mi enfermedad Me basta Para estar dispuesta A negociar Con él Sin embargo Parece que Acaba de empezar La escuela secundaria No puedo creer He descubierto He descubierto que necesito Hay una condición Una condición Aunque las cosas Están probablemente Desesperadas Para ella Ya que yo Podría ser La única esperanza Para curar su enfermedad Ella no pierde Su calma En absoluto Es porque Es porque Ella es la maestra Del gremio Yeongwa Una condición Sí Una condición Como sabes Mi enfermedad Es un problema Personal No tiene nada Que ver Con el gremio Yeongwa Sin embargo Lo que deseas Es No solo Mi apoyo Sino el apoyo De todo el gremio Apoyarte Sin causa Es Claro Todo lo que Estás tratando De decir Es que No es un intercambio Equivalente Lo entiendo Entonces Tomaré una decisión Después de escuchar Su condición En cualquier caso La que sufrirá Por no curarse Es Yu Seung No yo Ella No pondría Una condición Irrazonable En esta situa ¿Tienes un gremio Al que desees Unirte? ¿Qué? ¿Ella está Tratando De explorarme Ahora mismo? ¿Hablas en serio? Por supuesto No soy alguien Que bromea Sobre algo Como esto Hay algunas razones ¿Por qué Te pregunto Esto? Primero Existe el hecho De que usted Se enteró De que yo La maestra Del gremio Yeongwa Estoy enferma Esa es Información Clasificada Que pocas Personas Conocen Sobre mí Tu descubrimiento De este hecho Sugiere que Su capacidad Es muy alta Aunque conozco Esta información Por mi viaje En el tiempo No puedo decir Algo así Aquí Segundo ¿Usted copió Ante a ti? No estás mostrando Ni un solo Gesto De nerviosismo El verdadero Sigma Un niño Que no está nervioso Delante de la maestra Del gremio Yeongwa Es bastante atractivo Listo Se viene el sexo Pará Dijo que un niño Un niño Que no está nervioso Delante de la maestra Del gremio Yeongwa Es bastante atractivo Pará Que te vas a acoger A los niños Maldita Es bastante atractivo ¿Qué tal tú? ¿No es eso Motivo suficiente Para reclutarte? Ok Después de que Yu Seong Cayó en condiciones Críticas El gremio Yeongwa Colapsó rápidamente Por razones desconocidas Sin embargo En este momento Actual Sin duda Es el gremio Número uno Si entro al gremio Yeongwa Ahora mismo Estoy seguro Que recibiré Respeto Y buen trato Mientras trabajo Si quiero crecer De verdad Definitivamente Necesito ingresar A un gremio ¿No es ilegal Hacer un contrato Entre un gremio Y un estudiante Que aún no es Mayor de edad? ¿Has escuchado Alguna vez De Los derechos De negociación Prioritaria? Derechos De negociación Prioritaria Era el derecho De un gremio Apoyar el crecimiento De los cadetes De Raider Que aún no eran adultos Y una vez adultos Los cadetes El gremio Tendrá prioridad Sobre los demás gremios Para firmar Un contrato Con ellos Normalmente Era una oferta Solo disponible Para Esos monstruos Clasificados Genios De pensar Que llegaría un día Donde recibiría Tal oferta Antes de regresar Se me negó La admisión Aún en los gremios De menos clasificación Aún así Tiene un lado infantil Que lo hace lindo Enviaremos el contrato A tu casa Una vez que digas Tu dirección Considéralo bien Antes de decidir La sanación Primero Definitivamente Es una buena oportunidad Sin embargo No necesito Decidirlo de inmediato Concentrémonos En la curación Primero No será muy tarde Para considerar Mi próximo paso Más tarde Entonces Comenzaré a sanarte Hazlo por favor No puedo seguir Lo que está pasando He visto el efecto Con mis propios ojos Así que no hay dudas ¿Cuántos médicos Y Raiders sanadores Buscamos Para tratar de curar La enfermedad De nuestra maestra Del gremio? Era una enfermedad Que ni aquellos Que dedicaron Toda su vida A la curación Podían curar No es algo Que se pueda curar Fácilmente Habilidad activada Sacrificio Ha sido activada Una ola de magia Sanadora Surge a través De tu cuerpo Mi cuerpo Se está curando ¿Es realmente curable? Pido disculpas Por lo que pasó Antes Por favor Cuida muy bien De nuestra maestra De gremio Está bien Yo tampoco Creería Las reclamaciones De un niño Me disculparé Sinceramente Por mis acciones Rudas En una fecha Posterior Has logrado Curar la enfermedad De la persona Objetivo La habilidad pasiva Primeros auxilios De emergencia Aumentado Al nivel 19 Ya está Todo hecho Intenta Moverte Un poco Los síntomas Todos se han ido Gracias Sin embargo ¿No recibirá A usted La penalización Por esto? Al ser Una habilidad Copiada Con el consumo De una carta En blanco No aplica La penalización Ah Está muy roto Esta mierda Estará bien Si eso sucede Alguna vez Puede sanarme ¿Cierto? Al final Imaginate Se sanan Cada uno ¿No? Uno se enferma El otro lo sana El otro se enferma Lo sana Y así Si Todo lo que necesite Esta es mi tarjeta De negocios Y el número Haré mi mejor esfuerzo Para satisfacer Todas sus demandas Contácteme cuando desee Y trate de ver El contrato Del que hablamos Anteriormente En un rayo positivo Bueno Bueno En realidad Hay algo Que me gustaría Pedir ahora mismo Al siguiente día Justo por aquí Ok Ah la mierda ¿Y esto? Este lugar es La mazmorra De bajo rango Que pertenece Al gremio Yeowa Ojo O sea Una mazmorra Ya La academia De Milais Es un lugar Donde los genios Se reúnen Para competir Entre sí Si quiero Sobrevivir En un lugar así Tengo que subir De nivel Preparé artículos De curación Y herramientas sencillas Eso será necesario Para saltar La mazmorra En cuanto A tu equipo Te prestaremos Elementos De repuestos Del gremio Por ahora Puedes usar este Gracias por cuidar De mi Le dieron una varita ¿Vas a estar bien? Puede ser una mazmorra De rango E Pero entrar A cualquier mazmorra Solo Es un peligro ¿Hay alguna razón Por la que tienes Que entrar Solo? Bueno Solo quiero subir Un poco De nivel Será más seguro Si usted Toma esto También Eso es Una piedra De De formación Puede regresar A la Entrada del gremio Inmediatamente Si la rompes Así que Utilízala En caso De peligro Por favor Tómalo Es una muestra De mi disculpa Por ser grosero Contigo También es Una muestra De gratitud Por sanar A la maestra Del gremio Te agradecería Si lo aceptas Gracias El poder Mágico Que percibo Es claramente Una mazmorra De rango E No debería Tener problemas Por favor No lo olvides Si algo Sucede Dentro De la mazmorra Tienes que utilizar La piedra De deformación Si Bien Entonces Yo estaré En esta dirección Entraste En la mazmorra Entraste En la mazmorra Ch Ah Ya pasó Algo malo ¿Qué está pasando? Debido al sistema Nornir El usuario Es transportado A un área Específica La ubicación Actual Es la tierra De los muertos De Helheim Ese niño Jaihyun ¿Sale estará bien Dentro de la mazmorra? Tengo algo Que me gustaría Pedir Ahora mismo Tengo algo Que me gustaría Pedir Ahora mismo Por favor Préstame una mazmorra De bajo rango Por debajo Del gremio Además Me gustaría Entrar A la mazmorra Solo Incluso Si es una mazmorra De rango Para un candidato De Raider Limpiar solo Una mazmorra Es casi imposible Incluso Si está dotado Con un talento Extremo Sigue siendo una gema Sin pulir No hay manera De que el niño No sepa Este hecho Y aún así Pidió entrar Una mazmorra Solo ¿Qué tipo de plan Tienes chico? Toc toc Maestro del gremio Espar Hanna Ah, entra Ah, bueno Y esta También me gusta ¿Tienes lo que pedí? Está aquí El perfil De Min Jaehyun Gracias Es raro Para la maestra Del gremio Investigar a alguien Personalmente La maestra Del gremio Ya debe haber visto Que hace especial A este niño Jaehyun Su pija No, mentira ¿Él es un solicitante De clase guerrero? Pero entonces ¿Cómo es que usa La magia? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Es Esto exacto? Mientras no sea Un mal funcionamiento De la máquina Es preciso Sin duda ¡Mira la aptitud! Clase aptitud Mago 97% 97% Opa Cuando Jaehyun Vuelva a la mazmorra Por favor Dígale esto De inmediato Estoy de acuerdo Cuando esté disponible Así que tengamos Una reunión ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Quiero consultar Personalmente El talento Que Min Jaehyun Posee Debido al sistema Nornir El usuario Es transportado Un área específica La ubicación actual Es la tierra De los muertos De Helheim Maldita sea ¿Qué está pasando aquí? El dibujo es muy bueno Amigo ¿Y esta mierda La aparca? Lo rozó Esto es Un veneno paralizante Esto es problemático Habilidad activada Sacrificio Así activada En serio Esto es una puta estupidez ¿Uno más Y terminamos? ¿O? Antes de irme Quiero recordarte Que estoy en directo En Twitch Todos los días Leyendo manguas Y viendo anime A partir de las 7 pm Horario Perú México Así que pásate Sé que no te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir ¡Gracias!